Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Geeksebotech. Yo soy Mónica y espero que se encuentren muy bien. Ven con la misma ropa que el video anterior porque estoy aprovechando que tengo ahorita toda la tarde libre para grabar y ponerme al día colas los comentarios de los libros que he terminado de leer. Así que quiero aprovechar y grabarles uno más esta tarde, ¿ok? Bueno, como les comentaba en el video anterior, ya no tengo idea en qué orden fui terminando de leer estos libros, así que los estoy tomando al azar. Y en esta ocasión, este video va a ser nada más para un libro. Quiero comentarles el libro de Voces de Chernobyl, Lesbethlana Alexievich, o como sea que se pronuncie, es el nombre de la autora porque no sé exactamente cómo se tiene que pronunciar. Pero bueno, estos libros, este y creo que el otro se llama La guerra no tiene rostro de mujer, es que viene aquí en la contraportada, fueron un regalo de cumpleaños de hace dos años, si no me equivoco. Fueron de 2016, me los regalaron y ya había intentado leer alguno, pero no era el momento, así que no los continué. Sin embargo, este año, como ustedes sabrán, empecé con esas ganas, ese antojo de leer mucho sobre novela histórica y pues me decidí a leer este. Tiene varias notitas por ahí. Justo cuando empecé a leer el libro fue 26 de abril y fue aniversario de este hecho tan trágico en Chernobyl. Y no sé, creo que no elegí el día, simplemente coincidió y bueno, justo en esa fecha empecé a leer. En este libro la autora recoge varios testimonios, varias entrevistas que tuvo con personas que vivieron de cerca la explosión en esta planta nuclear. Son personas que vivían muy cerca de la central nuclear o que vivían dentro de la localidad o son personas que llegaron a ayudar a apagar ese fuego. Y es horrible. No sé cómo describirles lo que yo sentí al momento de leer. Es de esos libros que te transmiten cosas muy fuertes, muy intensas. Obviamente tú no vas a poder sentir exactamente lo que sintió una persona que perdió a un familiar o a un amigo que murió por consecuencias de estar ahí en la planta nuclear. Pero sí te da mucha tristeza, mucha impotencia, mucho coraje. No sé, sientes... Es un montón de emociones y es algo muy fuerte. De verdad que los primeros capítulos fueron muy, muy, muy fuertes de leer cómo ellos vieron, cómo ellos vivieron toda esta situación. Nos hablan de muchas injusticias que hubo por parte del gobierno, por parte de los encargados de poder reenfrentar esta situación de cómo no dijeron las cosas tal como eran. Que mucha gente que no tenía idea de que era la energía nuclear, que para ellos era algo bueno, era algo mejor, ese tipo de energía, pues no tenían ni idea de las consecuencias que podrían vivir y desarrollar sus cuerpos en caso de un accidente. Algo que está muy impresionante, que es de las primeras entrevistas que encontramos en el libro, es de un hombre que dice que era bombero, un bombero normal, común, que apaga incendios comunes, de un fuego común, normal, que no es nuclear, vaya, es llamado en la noche para que se presente a la planta nuclear, porque hubo una explosión, hay un incendio y hay que apagarlo. Y es todo lo que les dicen. Entonces, los bomberos acuden al lugar pues con sus trajes de bombero ordinarios, los que usan de todos los días, y se suben al techo de la planta nuclear, de la sección en donde fue la explosión, y ellos intentan apagar un fuego que pues nunca lograron apagar porque no era un fuego común. Y nos explican cómo fueron las, cuáles fueron las consecuencias días después de haber estado intentando apagar ese fuego. O sea, no sé cómo explicarles, cómo sentí de estos hombres que pues acudieron a hacer sí su trabajo, pero que las personas encargadas o que sabían que era lo que estaba pasando en realidad, no no pudieron decirles en lo que se estaban metiendo. Y así mucha gente que llegó de voluntario porque pues era un, era un, era un, una comunidad muy, muy patriota, muy de que iban a ser vistos como héroes y no importaba qué era lo que estaba pasando ahí. Ellos ofrecían como voluntarios para ir a apagar el fuego, pero nadie les explicó qué era la radiación, nadie les explicó qué era realmente esa explosión y ellos llegaron y resulta que meses después enfermaron de formas horribles sus cuerpos, se encontraron en condiciones espantosas, en fin, es una recopilación de testimonios de personas que estuvieron dentro de la planta ayudando a apagar este fuego, personas, hombres, muchos que llegaron a tirar plomo, a, a recoger restos de, de material, a gente que llegó a enterrar la tierra, porque sí, enterraban la tierra de, pues de todo, de todo el lugar para, para evitar que la radiación fuera más allá, personas, mujeres, esposas de estos hombres que fueron voluntarios, madres, padres de familia, hijos, es la historia de estas, todas estas personas que tuvieron que abandonar sus hogares, que les dijeron que se iban a, tenían que ir por dos o tres días, que no había nada de que preocuparse, que simplemente era, pues un, un desalojo temporal, que todo estaba bajo control, y, y nadie les explicó que en realidad pues ya estaban muriendo, que, pues que no, no iban a volver nunca a sus casas, entonces sí, son testimonios muy, muy fuertes, desgarradores, gente que desde luego nunca se fue, porque Chernobyl era, era, era su hogar, está muy interesante el libro, es una perspectiva diferente de, pues quizá otras, o, de otros, otras lecturas, otros libros, otros documentos que pues hemos leído, es un libro muy fuerte, ya les digo, las personas que participaron con sus testimonios para el libro de Svetlana, pues se transmiten muchísima, muchísimos sentimientos, es una lectura difícil, pero muy interesante, muy interesante que, que, que debemos conocer un poco más, ¿no? Todo mundo sabe y ha escuchado alguna vez sobre el accidente que, que hubo en esta planta nuclear, pero es también conocer ese lado de la historia desde las personas que vivieron la explosión y, pues, son personas que eran, son totalmente diferentes, eran maestras, amas de caza, bomberos, soldados, científicos, incluso que también hay testimonios aquí muy, muy impresionantes y, wow, creo que no me esperaba encontrarme con un libro así tan intenso, tan, tan desgarrador, tan, tan revelador además, entonces, pues, si les interesa la historia, en general, si les interesa esta parte, pues, sí, es un libro que les recomiendo muchísimo, van a, van a sentir mucho, van a conocer mucho y, pues, si lo leen o ya lo leyeron, me encantaría mucho saber cuál, cuál es su sentir después de la lectura sobre, sobre este, este libro de Svetlana Aleixievich, ok, bueno, no quisiera comentarles más porque son historias que de verdad me estaría muy bien que conocieran de la boca de estas personas que vivieron la explosión de Chernobyl, en fin, espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo con mucho cariño, un beso con mucho cariño, recuerden suscribirse al canal, recomendarlo, activar la campanita porque si de por sí no subo videos tan seguido, disculpen, pues para que YouTube les avise, si es que les avisa que ya subí un nuevo video, bueno, recomienden el canal, se los agradecería mucho, también siganme en Facebook, que como les comentaba en el video pasado, no he estado muy activa por ahí, pero pues, de repente les comparto alguna cosita, y también estoy en Instagram, que es en donde más estoy activa, y les publico fotos e historias, entonces, pues los invito a que me sigan también por esa red social, ¿ok? En fin, me encantaría mucho de veras conocer su sentir sobre esta lectura, o si ya leyeron algún otro libro de la autora, yo tengo La guerra no tiene rostro de mujer, que será, yo creo que uno de los leídos de este año también, y sé que hay nuevos libros, bueno, no hay más títulos de la autora, que pues ya posteriormente también les iré comentando, pero si ustedes ya leyeron algún otro título de esta autora, también me gustaría saber cuál ha sido y cuál es su opinión al respecto, ¿ok? Ahora sí, me despido nuevamente, les dejo muchos besos, todo mi cariño, y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.